Yo quiero explicar por qué nos hemos reunido, porque yo esto creo que supera el ser el Consejo de Seguimiento de la ITI para transformarse en un Consejo de Participación Ciudadana. Aquí están todos los representantes de los grupos políticos a nivel municipal, aquí están los empresarios con sus representantes en la Cámara de Comercio y en la Asociación de Comerciantes. Aquí están los sindicatos enfrentados por UGT y por comisiones obreras, aquí está la universidad. Yo creo que aquí están todos aquellos que están preocupados con lo que ocurre con nuestra ciudad. Creo que hemos hecho un análisis, como voy a decir, tres horas han dado para mucho, un análisis de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Sabemos que tenemos que cambiar la imagen exterior de la ciudad, pero también tenemos que trabajar mucho en la comunicación interna, que los ciudadanos sean conscientes de que aquí no se acaba el mundo y de que vamos a seguir trabajando por sacar a la ciudad de este marasmo en el que se encuentra. Hemos decidido que los ciudadanos nos reclaman una imagen de unidad y eso vamos a hacer. Hemos decidido trabajar todos juntos, que los ciudadanos sepan que tenemos que dejar nuestras rencillas políticas, que no nos aportan absolutamente nada y que tenemos que trabajar todos de la mano para sacar a esta ciudad de esta situación. Creo que ese es el principal mensaje que tenemos que dar hoy, que se ha formado una comisión de trabajo que va a trabajar, pero no una comisión como se entiende para mañana, tener preparadas cuáles son las reivindicaciones históricas de esta ciudad, que vamos a poner encima de todas las Administraciones y que les vamos a repetir cada día de nuestra vida para que se vayan cumpliendo un calendario de cuándo van a ir llegando esas inversiones. Hemos decidido que todas esas inversiones se pongan en un documento, que todos firmemos, todos nos comprometamos a que las vamos a defender donde sea y que establezcamos un calendario de movilizaciones, que seamos creativos a la hora de esas movilizaciones, porque seamos serios. En este momento no hay movilización que poner en marcha con los datos de COVID que tenemos. Pero hay muchísimas maneras de ser reivindicativos, muchísimas maneras de ser reivindicativos a la hora de manifestar a todas las Administraciones qué es lo que esta ciudad necesita. Y además hemos puesto encima de la mesa un plan, un plan de este ayuntamiento, de esta ciudad, sobre las cosas que nosotros sí podemos poner en marcha. Y eso lo acabamos de manifestar a todos. Vamos a poner en marcha una oficina de captación de inversiones, que creo que tendríamos que haber puesto hace ya un año, pero que la pandemia nos frenó, porque la pandemia creo que lo ha frenado todo. Y esto lo digo a nivel particular. Nunca creo que ninguno de los gobernantes de este país esperara la situación que nos ha sobrevenido. Lamentamos muchísimo no poder haber puesto más proyectos en marcha, porque nos hemos tenido que dedicar a luchar contra este enemigo que ha sido la pandemia. Pero necesita, sabemos que los ciudadanos necesitan, sabemos que Linares necesita que sigamos trabajando en el desarrollo económico y eso vamos a hacer. Vamos a poner una oficina de captación de inversiones. Vamos a trabajar con los mejores a la hora de desarrollar el porfolio de ventajas competitivas de esta ciudad, con la universidad, con el campus científico tecnológico. Vamos a contactar con los mejores comunicadores para comunicar cuál es realmente o cuál es la realidad de esta ciudad a nivel industrial, a nivel logístico, a nivel de servicios industriales, de servicios de digitalización, porque seguimos creyendo todos los que estamos en esta mesa que Linares sigue teniendo un gran potencial, que Linares sigue siendo una ciudad maravillosa donde invertir, pero tenemos que trasladárselo también a los ciudadanos que viven aquí. Tienen que ser conscientes de que tenemos que salir de este estado de conformidad con lo que ocurre, de tristeza que nos lleva cada vez que viene un palo como este del Corte Inglés y que al final, como hemos dicho, en el debe y en el haber, nosotros no nos podemos poner de dentro los ciudadanos a decirles que, mire, durante este último año, la mayor parte del empleo que se ha creado en esta provincia, basado en las ayudas al empleo que da la Diputación, han sido en esta ciudad, porque si al final cierra un buque insignia como el Corte Inglés, todo eso queda en nada. Así es que vamos a seguir trabajando y también todos creo que hemos estado de acuerdo en recordarle a esta firma que ahora dice que cierra temporalmente, que aparte de responsabilidad corporativa, de responsabilidad social corporativa, es muy importante en las empresas para que los ciudadanos las vean cercanas y que en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de la crisis económica, ellos decidan dejar a esta ciudad abandonada, pues no es de recibo. Y que este ayuntamiento, como bien he repetido en todos aquellos que me han preguntado, desde el primer momento ha luchado porque eso no suceda. Les hemos ofrecido todo lo que una Administración puede ofrecerle, todo lo que el ayuntamiento puede ofrecerle para que eso no se produzca. Y que vamos a seguir, que estamos bastante indignados con que ocurra, porque creemos que, vuelvo a insistir, que no era el momento de hacer una reconversión como esta, que podían haber esperado, que no creo que el cerrar el establecimiento de Linares les vaya a salvar sus números y que esta ciudad necesitaba una apuesta firme de todos. Y el sector comercial de esta ciudad, pues se ve realmente muy dañado con esto, pero que vamos a seguir peleando porque esa temporalidad sea lo más corta posible, que vamos a presionarlos desde todo sitio, para que esa temporalidad sea lo más corta posible, la transformación que tengan que hacer, las inversiones que tengan que hacer, pero que vuelvan a ser el referente comercial que había en Linares, porque creemos que eso tiene que ser así. Y aquí vamos a estar para recordarles que las empresas tienen también una parte social que tienen que cumplir. Bueno, esa oficina entra dentro de un paquete de medidas que hemos puesto aquí encima, de cómo vamos a actuar con la recuperación de Santana, de cuáles son los compromisos que le vamos a pedir a la Administración. Es decir, que hay un paquete que lo vais a ver, yo simplemente voy a dar un par de medidas, pero las vais a ver. Pero no las vais a ver dentro de un mes ni dentro, no. Nos hemos comprometido a que mañana se elabora el documento y en cuanto, no sé si será pasamañana, será el viernes, saldremos, comunicaremos todo lo que toda la sociedad de Linares se reivindica y estableceremos, vuelvo a insistir, un calendario de, si queréis lo llamáis movilizaciones, de recordatorio para que nadie se olvide que esta ciudad está aquí, que nadie se olvide que ha estado fuera de la agenda de muchas Administraciones mucho tiempo y que no vamos a permitir que eso siga siendo así. Yo, en lo que se convoca a través de redes, no puedo intervenir, solamente no aquello que esté autorizado por la subdelegación del Gobierno, que supongo que todo el mundo sabe que eso es así, y a partir de ahí los ciudadanos que quieran manifestarse, si están dentro de la norma, que hagan lo que crean conveniente. Creo que, con lo que acabo de decir, habrá un calendario de movilizaciones que serán, bueno, pues como se puedan hacer teniendo en cuenta las circunstancias que hay en este momento. Creo que ahora mismo estamos en época de negociación, que hemos quedado también con los representantes sindicales del Corte Inglés, porque tenemos que escucharlos a ellos, qué mensajes les han dado, tenemos que volver a sentarnos con la empresa, volvemos a sentarnos en este Consejo Ciudadano, para ver, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para ir solventando esta situación. Pero yo no le voy a decir a nadie si se tiene que manifestar o no se tiene que manifestar. Nosotros convocaremos institucionalmente lo que tengamos que convocar, todos de acuerdo, que es lo que creo que tenemos que hacer en este momento, estar todos de acuerdo. Linares, ¿tienes esperanza todavía? ¿Hay proyectos de futuro que puedan llegar a nuestra ciudad en un plazo corto o medio? Mira, a nosotros no nos gusta poner plazos, y lo sabéis. Yo creo que esto nos ha pillado muy mal momento, porque había algunos proyectos que vienen a esta ciudad y que son importantes y que tenían que causar, bueno, pues, alegría en los ciudadanos. Pero es que es verdad que salen estas noticias y es difícil cambiarles el chip a unos ciudadanos que ya han estado demasiado castigados en los últimos años, pero que vamos a seguir esforzándonos, eso con toda la seguridad. ¿Que van a venir más proyectos? Que no lo dude nadie. Pero, de verdad, es que la pandemia va para un año ya, un año de paralización económica. Que es que nosotros, como Comprenderán, nos reunimos montones de veces con empresarios, con comerciantes, con hosteleros, con… De verdad, que su situación es gravísima. Es que si eso lo multiplicas a las grandes empresas es que es igual de grave. Y, aun así, esta ciudad tiene, y me gustaría que la gente lo reconociera y lo conociera, y seguramente no lo conocemos todos, empresas industriales que aportan más de mil puestos de trabajo a esta ciudad. Ahora mismo lo hemos comentado en esta reunión y a veces son grandes desconocidas. Y no sabemos que seguimos teniendo un potencial en digitalización, en innovación, en industria, en tecnología. Maravilloso. Que es lo que tenemos que vender para que los demás sepan que aquí sigue habiendo una ciudad estupenda para invertir. En una situación privilegiada, una situación privilegiada, porque estamos en un nodo logístico privilegiado. Y que eso es lo que, a partir de ahora, porque esta pandemia no nos ha dejado, vamos a vender como ciudad todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.